¡Hola! Soy Sofía y soy sobrecarga de aviación. En el video de hoy les traigo un maquillaje... ...aún no está hecho... ...con productos cruelty free y algunos de ellos Zero Waste. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que te diga cada vez que subo un nuevo video y si te gustó este video y tú también eres cruelty free, dale manita arriba. Así que comencemos. Primero que nada, ¿qué es un producto cruelty free? Por cruelty free nos referimos a un producto y o a su empresa que no tengan pruebas en animales. Esto quiere decir que no prueben el producto antes de que llegue al público. Esto también nos lleva a que el producto puede ser vegano. Esto quiere decir que ninguno de los ingredientes que tenga este producto va a contener algún derivado de origen animal. Y para terminar hay otra corriente que se llama el Zero Waste, que quiere decir que el empaque en el que venga el producto lo puedas volver a reutilizar. O sea que no genera ningún residuo desechable. Por ahora estos son los productos que yo he usado y por fin puedo decir que mi maquillaje para sobrecargo es 100% cruelty free. Entonces comencemos. La manera más fácil para que tú te des cuenta si un producto es cruelty free o no tienes que buscar un conejito que se parezca a alguno de estos o este. Y bueno, si este no viene nada de esta información en el producto o en el empaque de este producto, entonces vas a tener que hacer un poquito de investigación al respecto. Una página que les recomiendo mucho que se llama crueltyfreekitty.com Ahí se los voy a dejar aquí abajito. También el link en la cajita de descripción. Ahí pueden simplemente, es como Google pero de marcas, en la cual en el buscador vas a escribir la marca que quieras investigar y ahí te va a decir a detalle si es o no es cruelty free. Y bueno, tristemente muchas veces hay países en los cuales está explícito en la ley que tienen que probar estos productos en animales antes de poder venderlos al público. Entonces esos son los países que tú tienes que evitar comprar para que puedas evadir esto de la crueldad animal. También se quiere que en todo el ciclo de producción nunca se esté probando en animales. Entonces, mientras más consumamos acerca de estos productos, mejor va a ser para los animales y así vamos a poder llegar a un punto en que ya no los necesiten más porque no hay demanda en el mercado para los productos que estén testeados en animales. Y por testeados me refiero a probados. Vamos a comenzar el maquillaje, es súper sencillo, en 5 minutos va a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo, realmente no me hago mucho, no me arreglo tanto. Si van a tener una sesión de fotos, si van a tener una sesión de fotos, si van a tener una sesión de fotos o se quieren ir a tomar la foto de la credencial para el currículum, lo que sea, no lo usen. Porque si bien es un maquillaje natural es un maquillaje natural es un maquillaje natural es un maquillaje, ahora que me estoy dando cuenta, se ve más clarito en la cámara. Entonces, estaría increíble hacer un maquillaje para hacer un maquillaje para hacer un maquillaje para fotografías de credencial o del currículum o para los open days y todo eso. Si quieren, déjenmelo aquí bajito en los comentarios si les gustaría verlos. Yo sé que este tipo de productos son costosos y por lo mismo, el mismo bronzer que me estoy poniendo aquí lo uso después para los ojos como sombra porque me gustó ese color. Pero las paletas de marcas cruelty free están medio caritas, entonces poco a poco te vas haciendo de tu maquillaje y vas viendo si te sirve o no. Al principio la verdad es que me sentía un poquito grasosa de la cara, pero ya viéndolo como a bordo del avión y después de varias horas es un maquillaje que sí me dura y además no me está sacando como irritación. No me tapa los poros y sé que al final si voy a dormir durante vuelos muy largos, tenemos un descanso que podemos dormir de manera horizontal en camitas que tenemos ahí para la tripulación. Cuando me duermo con él no se me bate, no siento que me reseque la cara y además que no tengo suficientemente tiempo de quitarmelo y volverlo a hacer. Entonces queda estable, obviamente el labial no, pero los ojos quedan bien y retocarme y todo y sé que esos productos no le van a hacer daño a mi piel a largo plazo. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Yo sé que no soy la influencer que mejor se maquilla ni nada, pero es cruelty free. Y todo esto es para ayudar a los animales y combatir las pruebas en animales en las grandes compañías. Entonces hay que apoyar este tipo de marcas para que puedan tener más producto. Y también si su producción empieza a ser mayor porque la gente está demandando más producto, entonces los costos de producción van a bajar y por lo tanto el costo del producto final para nosotros también va a ser menor. Entonces nos conviene invertir en este tipo de cosas, por favor. No olviden checar si van a comprar un producto nuevo, si es cruelty free o no en la página que ya les dejé. Y yo sé que nos hacemos adictos a ciertas marcas o creemos que no puede haber un sustituto perfecto para esa marca, pero creo que más allá de que el producto son buenos, funcionan para este tipo de trabajo, creo que tenemos que apoyar y ser conscientes de que el futuro es cruelty free, vegano, que todavía no soy vegana, mis rumias y me están inspirando a hacerlo, pero disminuir el consumo de carne y todo eso. Espero les haya gustado, si les gustó y quieren que haga más videitos de esto también. Y les tengo pendiente, que espero hacerlo ahorita, es el gel de linaza para que también tengamos algo cruelty free en todo esto. Y si a todo el look sea cruelty free. Entonces les mando muchos besos, espero les gustara el video. Y si tienen alguna duda o creen que me recomienden algún producto que no tengo en la cara en este momento, por favor déjenmelo aquí bajito en los comentarios. Les mando muchos besos y sigan todos sus sueños. No olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye! Bye!